¡Ajá, ariano! ¿Dónde están esos arianos? Vamos a ver cómo amanecen en este día. Maravilloso, veamos qué hay para ti, esos intensos escorpianos, impulsivos escorpianos, pero nobles, perdón, arianos. Arianos, para ti, Aries. Aries, veamos. Aries, ¿será que los escorpianos querían saber algo más? Aries, para ti, tengo que decirte, mira, tienes cartas interesantes porque son cartas de mucha reflexión, son cartas donde uno se sienta a ver hacia adentro, son cartas donde estoy pensando en un cambio, estoy trabajando en función de un cambio y eso está allí latente y ese cambio se va a dar. Pero tienes que como lograr ese equilibrio porque es como que comienzas los cambios o los propicias y vas como cargado, ariano, ariana, de mucha fuerza, de mucho ímpetu, de mucha seguridad. Pero en la medida que ya lo tienes, es como un capricho, como que, ay, ya sí, ya lo logré, ya me desinflé. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que emprendas y saber diferenciar entre oportunidad y capricho. Así que, Aries, cuidado con eso. Ya es la carta del 10 de copas y la carta del diablo. Aquí hablan tremenduras hacia lo que es la parte sentimental. Ajá, ariano, es que los arianos están allí con ese sexapil como a flor de piel. Muchos están recibiendo muchas invitaciones, están como saliendo, están como viendo ese abanico de posibilidades a ver. Pero si no siento como que, bueno, sí, vamos a ver, quizás, tal vez, a lo mejor, como con cierta ligereza en la forma de ver el amor, por lo menos en este día. El 2 de espada y el 8 de espada dice, cuida tus piernas. Hay problemas así como de circulación. El mensaje para ti tienes la carta de darse cuenta el maestro y el apego al pasado. Quizás por eso te tomas con ligereza en la parte emocional, porque no hay del todo convicción hacia lo que quieres en este momento en el amor. Así que piensa en función de eso para que puedas atraer la felicidad que tanto esperas y que tanto deseas hacia el terreno sentimental. Vamos a ver qué hay ahora para los amigos de Leo. Atención, Leo, que ha llegado tu momento, Leo, para ti vamos a conjurar el tarot, ese signo tan líder del Zodíaco. Tantas destrezas que tienen los amigos leones, pero vamos a ver qué hay para ti, qué recomienda en este día el tarot. La carta del carro, el vencimiento sobre las dificultades. Mientras actúes con seguridad o con certeza no hay problema. Dice que aquí hay que estar más seguro que nunca. Dejar quizás eso... Aquí tienes como una lucha entre la razón y el corazón, ¿sabes? La razón te dice vete por este camino y el corazón te dice vete por este otro. Entonces hay que buscar ese equilibrio, Leo, en este día donde esté realmente la mejor salida o la mejor alternativa. Así te cuesta tomar una u otra decisión. La carta del mundo y la carta del caballo abasto hay momentos en los que quisieras estar por allá, como en el copito de una montaña, como desconectado de todo y de todos. Y quisieras como dedicarte ese tiempo a ti para analizar y replantearte muchas cosas de tu vida. Para analizar y replantearte y simplemente descansar quizás de la angustia que significa llevar tantas responsabilidades en lo laboral. En lo sentimental, ese 3 de copas y la carta del 9 de espada, ese 3 de copas, bueno, dice acá que cuidado con herir sentimientos o cuidado con las decisiones que se toman en el aspecto sentimental que vaya en contra de tus valores y buenas costumbres. El mensaje para ti, tienes la carta de dejar fluir las cosas. Es importante, cada cosa tiene su momento y el tiempo de Dios es, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Así que atrévete a asumir ese viaje y dejar fluir las energías a ver qué pasa. Ya lo sabes, Leo. Vamos ahora con los sagitarianos. Atención, sagitario, para ti visualizamos el mensaje. Sagitariano, sagitariana, para ti, sagitario. Tenemos la carta del loco. El loco, la templanza, bueno. Por aquí, sagitario, tienes en el centro la carta de la suerte. Dice, la suerte va a venir de la misma manera que tú actúes con seguridad, que te plantes, que robes el espacio, que estés allí como muy convencido y pleno, pues. Es importante también el tema de tu apariencia, sagitariano. Recuerda que para muchos la primera impresión es la que cuenta. Entonces, preocúpate mucho por tu imagen, lo que capta la gente de ti. Tienes la carta del 10 de oro, algo que ver con la casa, algo que quieres comprar, algo que quieres remodelar. Estás en eso, tratando como de guardar un dinero para eso. Tienes la carta del caballo de basto y la justicia. Y además, la carta del mago. Vas a ir como a un sitio de tierras calientes para resolver algo con unos papeles, unos documentos. Cuatro de espada. Todo tiene su momento. Hay que aprender a esperar aquí. A los sagitarianos a veces se desesperan porque quieren lograr todo ya, rápido. Pero recuerda, sagitario, que las oportunidades y las circunstancias se dan cuando nosotros estamos listos para salir bien parados de eso. Tienes también la carta de las de espada. Si quieres vencer las dificultades de tipo sentimental, lo vas a hacer. Todo depende de ti. La relación amorosa está en tus manos. El mensaje para ti dice, la carta de la armonía, los amantes y las condiciones. Diga las condiciones. Si esa persona está dispuesta o dispuesta a estar contigo, te aseguro que las va a aceptar o va a tratar por lo menos de negociarlas. Eso es importante. Así que ya lo sabes.